bienvenidos amigos en este vídeo vamos a visitar una cueva que la tenemos en el lugar la cuesta del mexicano porque estamos en fresnal y vamos a llegar allá en este caso vamos a llegar caminando recuerden suscribirse dejar su like y también su comentario ya después de haber hecho esa travesía caminando ya nos encontramos en la fuera de la cueva de la cruz ahorita vamos a prender cámaras ajustar todo para ingresar les voy a mostrar todo lo que aquí adentro está este me dicen que tenga yo mucho cuidado porque puede que sea un laberinto ahorita lo vamos a constatar esta gruta si tiene un costo bueno de hecho puedes dejar lo que lo que quisieras dar en este caso yo dejé 20 pesos y eso es lo que aporte para lo de la limpieza por lo de la conservación así del lugar y vamos a comenzar e iniciar para ponernos en contexto esta gruta tiene dos pasajes uno a la derecha que de inmediato sales luego luego unos 20 30 metros y el otro pasaje que es este derecho ese si vas este de izquierda a la derecha te tienes que agachar bueno así es como me han platicado este sería el pasaje número uno el cual vamos a salir de inmediato todo este pasaje está marcado con unas flechas verdes ya nada más es cosa de seguirlo y de inmediato vamos a vamos a salir ahorita vamos a caminar vamos a ver todo el relieve de esta cueva y se me hace que vamos a salir muy en breve vamos a ir Miren este sería el ecosistema que tenemos aquí adentro de esta cueva, miren amigos ya en el interior de la cueva existen varios caminos, varios pasajes, yo la verdad no, yo la verdad desconozco este, cual es el camino verdadero, cual es el camino bueno, pero si existen varios pasadizos como ahorita, miren aquí les muestro, ahí a lo menos, bueno necesitamos equipo para meternos para allá, para ver hasta donde llega, igual acá miren, acá, bueno si estuvieramos más delgados a lo mejor si llegamos hasta allá, ahí pasamos y vamos hacia donde, hacia donde tenemos que ir, miren aquí está lo del agua, las filtraciones del agua, vienen de allá arriba ya del cerro, ahí se ve bastante alto, sí se ve bastante alto, se ve como de unos 50 metros, allá se ven las gotas de la filtración, y miren como se ven esto de las sales, se ven las sales que aquí se forman. Bueno vamos a empezar el pasaje número 2, la verdad hasta ahorita ha sido una experiencia muy buena, la verdad como dijeran, la neta está padre esta cueva, vamos a ingresar, nada más que si veo que hay unos espacios muy reducidos, pero no importa, vamos a intentarlo, para eso estamos aquí para intentarlo, a la noche si hay un espacio donde está muy complicado, vamos a ver si podemos tener acceso, ay, nos tenemos que, tenemos que hacer muy delgaditos, ya estábamos a entrar hacia, hacia acá, ajá, fíjense esos pasajes, como brilla ahí la parte esa del, el relieve de lo de la piedra, fíjense como brilla, aquí hay humedad, aquí se está filtrando la humedad del cerro, fíjense para allá atrás, se ve bien tenebroso, bueno, vamos a caminar por acá, por acá si podemos entrar, vamos a ver si no nos atoramos, no nos atoramos, no nos atoramos, no nos atoramos, ay, casi nos atoramos, aquí está, está muy, ay, casi nos atoramos, está muy leve, 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 ay, que si, se quita acá todavía otro pasaje, otro pasaje, otro pasaje, ay, así está muy complicado, aquí ya, ay, está muy complicado, y de aquí, es como si fuera un laberinto, de aquí, pero fíjense, no sé si, no sé si tengan que ver estas, estas señales de acá, igual a lo mejor nos dicen hacia dónde, hacia dónde caminar, nos va a llevar hasta otro lugar de la, de la cueva, ah, fíjense, aquí hay más, hay más espacio, ahí hay otra flecha, miren esas formaciones que tenemos acá, ah, fíjense, la abertura está allá arriba, lo que es estar caminando en el interior del cerro, fíjense, esta, esta gruta, acá sigue una flecha, vamos a ver si nos conduce a algún lugar, ah, no, ya nada más es hasta acá, y hay pasajes, fíjense que sí existen algunos pasajes, pero, no, ya está acá lo último, ir hacia la cueva de Galicia, que aquí también está aquí, en la cuesta del mexicano, ahorita vamos a tener el acceso, este, la verdad, en algunos pasajes sí es un poco reducido, ahorita se los voy a mostrar para que vean qué tan reducido está, porque sí, sí cuesta, meterse sí cuesta, pero pues ahorita vamos a conocer todo lo que tengamos acá adentro. Miren, toda esta gruta tiene, este, ¿cómo se llama?, el suelo no es así tan fangoso, sí se puede, este, ¿cómo se llama?, ir caminando, vamos a pasar por acá, pero, vamos a pasar por acá, pero, ¿cómo se llama?, acá sí hay que reducirnos un poquito, voy a hacernos un poco chiquitos, porque, sí está muy, este, está muy encerrada la, la gruta, pero vamos a, vamos a terminarla, porque, ya, vamos a, vamos a conocerlo de la cueva. ¿Qué tal amigos?, ¿qué tal les pareció esta cueva?, esta cueva la encontramos en la Cuesta del Mexicano, eso sí, bueno, si vas, este, por medio del transporte público, la verdad, sí cuesta demasiado llegar a este lugar de la Cuesta del Mexicano, porque, hay solamente algunos pasajes y están muy variados en el horario, pero, la verdad, sí vale la pena ir a visitarla, ir a conocerla, miren, ahorita, este sería el exterior, donde sale uno, la verdad, muy recomendada, muchas gracias por ver el video, nos vemos en otra aventura más.